Suscríbete a Luis Network para que escuches el show de Luis Jiménez, disponible para iPhone y Android. Luis Jiménez Show Está Jesucristo crucificado, ¿eh? Y dice Jesucristo, dice, María, María, ¿dónde estás? Y María le responde a tus pies, Señor, y dice, hazte una hija que voy a mear. El chiste es ton, 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 ton. Llega la mujer a don el marido y le dice, amor, si estuviera embarazada, ¿qué te gusta que fuera, niño o niña? Y el tipo le responde, quisiera que fuera una broma. El chiste es ton, el chiste es ton, 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 ton. Va un niño dentro de su papá y le dice, papá, papá, ¿usted se casó por la iglesia o se casó por civil? Y el papá le dice, no, hijo, dice, yo me casé por pendejo. ¡Nada! Se encuentra una pareja de novios conversando de la boda y eso. Dice la novia, dice, no, mi amor, discúlpame, yo no me caso sin velo. Dice el novio, dice, ah, pues míralo, míralo, míralo. ¡Ah, yo me acuerdo el velo! ¡Otra pregunta! ¿Otra pregunta? Ajá. Yo quiero saber, ¿dónde Webbin se hizo la circuncisión? Porque Claudia me está molestando que me la hagas también. Gracias, Manolo. No, 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 no. Digo, Junior le... ¡Eso está mejor que Chico! Jimenez Show, metame ahí, ponme el gym. ¡Viene, viene, va! ¡Vamos arriba, vamos arriba! En el manicomio, oye, en uno de los pasillos, encuentra a uno de los locos pintando un piso de azul. Entonces vienen los demás locos y le pegan, wey, ¿pero qué es esto? Dime. No, es una piscina que ellos dicen, ja, dice el otro. Y viene uno, brinca y se tira de cabeza. ¡Pam! No se parte la madre, loco. Viene el que la pintó y le dice, dime, ¿cómo está el agua? Dice el no, tírate un chima para allá, que aquí está muy bajito. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias, Guillermo! ¡Hey, hey! Adelante, Iván. Estos eran que dos compadres se murieron, ¿verdad? Suben al cielo y dicen, ok, hijos míos, pásenle. Y dice el compadre, Iván Borracho. Compadre, compito, usted pase primero. Dice el otro. No, compito. Usted primero. No, compito. Usted primero, compito. Bueno, y San Pedro ya, encojonado, le dice, bueno, hijos de la chingada. Compito y sin pito, pasen los dos ya. ¡Órale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Estos son dos compadres. Hay uno que es gago. Y el que habla bien le dice al otro compadre, compadre, creo que mi mujer me está pegando cuernos. Y el gago les contesta, no, no, creo que, 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 que sea eso verdad, compadre. Y dice el otro compadre, sí, compadre, y creo que la voy a dejar. Mire, compadre, usted tiene que perdonar a sus mujeres. Sí, pero es muy fácil para usted decirlo, compadre. ¿Cuál es la diferencia de un tigre que se tira de un décimo piso a uno que se tira de un segundo piso? ¿Cuál es la diferencia? Que el que se tira del décimo piso se tira y hace ¿Y el otro? Y el que se tira del segundo piso hace Estaban los viejitos y dice Vieja, hagamos el amor, pero quitémos las placas Y se quitaron las placas de los viejitos Y el viejito le dice a la viejita 50, 60 La viejita le dice 97 Y le dice el viejito otra vez 50, 60 La viejita le responde 90 y 100 Vieja, no te entiendo, ponte la placa Y se pone la placa ¿Sientes y entra? No entra bien Yo había oído que era 17 y 70 Le cambiamos los números Gracias, Gio Lo que las FM no te dan Te lo trae Luis Network Luis Network Suscríbete a Luis Network Para que escuches el show de Luis Jiménez Disponible para iPhone y Android